Y hola gente, ¿cómo están? Aquí estoy con mi mejor amigo Oscar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Eres una mala persona? Y sean bienvenidos a la parte número 4 de New Super Mario Bros. Wii. Para el Nintendo Wii, valga la redundancia, y la última vez terminamos el mundo 3. Nos reímos mucho, morimos mucho también. Sí. Y nada, comenzando ya la parte número 4. Comenzando con esta nueva parte de New Super Mario Bros. Wii 1, 2, 3, 4 para la Super Nintendo Wii. Cállate, idiota. Para la Super Nintendo Wii U XD Plus Deluxe. Ya, comencemos. Ay, Dios. Ay, tú tienes mejores pingüinos, yo tengo a Luigi Enorme. ¡Pingüino para mí! Más pingüino. Ahora, espera, ¿podré deslizarme? Olvídalo. Creo que sí se podía, creo. No estoy seguro. ¿Cómo era que se deslizaba? Había que ir corriendo y agacharse. ¿Y al pingüino puede caminar en agua, no? Ahora que estoy pensando, da lo mismo, porque... ¡Ah, sí! ¡Oh! 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 Pero me cago en todo. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en todo lo que sea! El de quédate abajo. Olvídalo. Ya, a ver. Me quedo abajo, mi rey. Y... ahí está. Ay, pero... ¡Me cago en... ¡Me cago en...! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en todo lo que se vea! ¡Pero me cago! ¡Puta! ¡Puta vida, vale, merga! Toma, todos tuyos. Todos tuyos, mi rey. A ver, espera, por efecto de... ¡Me cago! ¡Mierda! Es que tú eres tonto. ¡Pero me cago en...! ¡Me cago en el pececito ese! ¡Me cago en todo lo que se vea! ¿Oye, el pececito ese atraviesa las paredes? ¡No! ¡Yo quería que me siguiera a mí! ¡Mierda! ¡Ya, para de cantar! ¡Ya me morí! De eso te pasa por no seguir el no. ¡Help me! ¡Que te ayude tu madre! ¡Ayúdame, mierda! ¡Que te ayude tu madre! Yo no te conozco. ¡Eres una mierda de... ¡Ya me perdí el Starman! ¡Sí! ¡Por tonto! ¡A ver...! ¡¡¡GELMARIO! ¡Ya, vos! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí y lo con lo que quieres! ¡Alzálete! ¡Eres una horrible persona! ¿Lo sabías? ¡Sí, ya! ¡Todo a culo en la cara! A ver, ¿qué hay? ¡Mío! ¡Al fin! ¡Soy grande! ¡Soy bruhande! ¿Hay qué hay acá? ¡Ahí, pero deja de tomar restre... ¿Qué? ¿Chucha? ¿Desde cuándo estás conchetumadre? ¡Conchetumadre! ¡Aaah! ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo las cajas tienen más estrellas de las que... Es decir, más monedas de las que... ¡Uh! ¡Ahí estaba! A ver, espera. ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Pero me hubieras dejado hacerlo a mí! ¡Te hubieras sacado a Starman! ¡Te hubieras sacado lo que hubieras querido! ¡Uy! ¡Te hubieras sacado hasta...! ¡Oh puta! Hay que hacerlo de dos, ¿cierto? Tal parece. ¡Uy! ¿Y yo dónde estoy? ¡Ahí estás! ¡Ya ven acá, wege! ¡Ya que yo no soy una horrible persona como otros! ¡Ay, pero...! ¡Pero...! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Pero me cago! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ya saben qué va! ¡A la mierda la estrella! ¡Aaah! ¡Puta! ¡G-Gel wege! ¡Ja, ja, ja! ¡Gel... ¡Gel wege! ¡No! ¿Infierno? ¡Puta! ¡Sí! ¡Gel wege! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡A la mierda la puta moneda! ¡Vale verga la vida! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Ese botón ove! ¡Eso! ¡Yay! ¡Me encanta morir! ¡La vida! ¡Vale verga la vida! ¡Y esta vida también vale verga! ¡Uguel es gigante! ¡Oye, sí! ¡La vida no es más grande que Mario! ¡Aaah! ¡No! ¡Me refería a estos pinchos de mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Tú! ¡Tú eres enano! ¡Puta! ¡De los dos tú eres el más pequeño! Y por conclusión el que la tiene más pequeña ¡Eso no tiene ni un puto sentido! ¡No sé qué sentido tenga! Pero para mí tiene todo el sentido de la vida ¡Cómete la gallampa! ¡Cómeme la gallampa entonces! ¡Aah! ¡Mariculeado se come la gallampa! ¡Aaray! ¡Ay! 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 ¡Mejor que te hace miedo! Porque tú eres el güeje y a nadie le importas ¡Ya! ¡Entonces! ¡Gel güeje! ¡Gel! ¡Gel! ¡Gel güeje! ¡Gel! ¡Bocos! ¡Ya! ¡Gel güeje! ¡Veo para arriba! ¡Había una moneda estrella y me la salté! ¡No me importa! ¡Puta! 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 ¡Vida vale verga! ¡Había que llegar como pingüino! ¡Y la concha a tu madre! ¡Y la concha a tu marril! ¡Y la concha a tu marril! ¡Ahí voy! ¡Y te quedas llorando! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡No sé cómo chucha! ¡Sigue la canción culia! ¡Me cago en Dios! ¡No aprendiste nada jugando Kingdom Hearts 2! ¡No! ¡Ah! Y el puto jugo nos ha durado toda la tarde ¡Sí! ¡Vidas! ¡Es hora de ser un pro player! ¡Ese pescadito me da mala espina! ¡Ese chiste no sé si debía haberme reído o no! ¡No lo decía porque fuera espinoso! ¡Tira el globo! ¡Ahora espera! ¿Esto requiere un procedimiento matemático? ¡Sí! ¡Llegó tu procedimiento! ¡Me encanta! ¡Te encanta embrarte mil años! ¡Sí! Bueno, agarramos muchas! ¡Sí! ¡Ay gosh! No, es que yo decía que me encantaba el ruidito ese ¡Algí! ¿Suena tan mecánico? ¡Ay lo sabía! ¡Me cago en cuatro! Mundo Toad ¿Por qué no podía ser un mundo más útil? ¡Uy! 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 ¡Justo tiempo! ¡Bien! ¡Estúpido Toad! Esa cancioncita era de los Hammer Bros. del Mario 3, ¿no? Exacto, ahí me quedo que va tan... Ahí está ¡Cajampa! Y ahora... Aquí A la playita Con Wendy Era Wendy, ¿no? Sí, es Wendy Koopa ¡Hay más Wendy! Sigo sin entender por qué en la... Gracias Verá Sigo sin entender por qué en la serie... Eh... Animada Se llamaba Cutie Pie ¿Cutie Pie? Sí, esa hueá suena tan My Little Pony De hecho... ¡Ayúdame! 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 ¡Ahí está! ¡Ayúdame! 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 ¡Ark! ¡Mío! ¡No! ¡Estúpido traje de pingüino! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¿Por ser hueje? Por ser el hueje Por ser el conche de tu madre Por ser el conche de tu madre ¡¡Starman! ¡Mío! ¡No! Y no puedes hacer como Kirby Y darme un besito y darme el Starman Uy, pero es verdad que en el Kirby Se podía dar besitos y pasarlo... Todas las mierdas Sí, poderes o recuperaciones Lo que fuera, pero... Pasabas el... Incluso hasta podías dar el... El power up ese que te volví invencible Se lo podías pasar a todos sus... A todos los compañeros Con un beso, ¿cierto? Con un beso Solo con un beso Yo la podré garchar ¡Ay, no más! ¡Mini Kayampa! Espérate, espérate que vuelva Porque tú tienes que buscar la moneda Soy Mini Wege Y ahora voy a buscar la moneda Como tú, un buen soldado ¡Siempre, señor! Tienes que ir corriendo Y hacer un salto de fe ¡Soy un ninja! ¡Soy Naruto! ¡Eres Naturo! Siempre recordaremos como el ninja de relleno Que nunca le importó a nadie ¡Hell Wege! Y había que buscar algo abajo Que no pudimos encontrar Porque alguien murió ¡Hell Wege! ¡Pokémonos! ¡Sí! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Yo los tengo congelados Como muera, te mato ¡Mato! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, igual! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Derp! ¡Aaah! ¡La hueá cola, hueá! ¡Nada, mamela! ¡No acabas de agarrar ni una hueá! ¡Por tonto! Podrías haberlo hecho más rápido Y no lo hiciste ¡Uy! ¡Ay, Dios! Tenían que estar todos ahí ¡Tú lo que quieres es matarme! ¡Pero agarra la otra! ¡Molea! ¡Hon! ¡Hon! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Es que eres tonto ¡Cállate! ¡Ay, dejen de pincharme! ¡Me siento en un hospital! Ya no hay nada ahí Es que tú eres tonto ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Ay, espera, espera! Eso estaba diseñado para el wonky Va cayendo chiquitín ¡Chiquitín bombííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí qué mierda te agarraste el palo, pero me la vas a hacer ay madre, señor jesucristo señor jebus señor jesucristo dame, gimme gimme estren gimme estren gimme estren gimme estren gimme estren 39 ya somos unos putos pro players 39 más 30 o sea, somos los pro players 69 ay dios, super nintendo 69 si, super nintendo 69 la mejor con sal y señal es que lo que pasa es que estaba el ultra 64 y después salió el nintendo 64 pero había un prototipo que era el 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 nintendo 69 ay para eso estuvimos peleando el problema es que el nintendo 69 no salió a la luz porque era demasiado espérate 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 estoy casi seguro que un bloque P un bloque P mierda odio los putos puentes con putos peces voladores adiós adiós ya agarra la flor comete la flor de que ya en paz agarrame la flor ay cuancheco turuturututututututututututututututu kel wehe trist зай ile aran es es tarman yo quiero el otro yo quiero el otro el otro el otro el otro Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa ¡Pero me cago, noooo ¡Ay! ¡Se me acabó! ¡Se nos acabó! A.О. Nos duró poco Y así es como quieres ser padre durando poco ¡Cállate, idiota! ¡Tú duraste menos que yo! Porque me lo comí antes Tanta conversación, desde cuándo se torno tan gay No tengo idea, a mí no me preguntes ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se baja? Oh, interesante Interesante diseño ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esperame, idiota! ¡Aaah! ¡Que me esperes! ¡No! ¡Hazte conche tu madre! Ahora, espera ¡Papi pää! ¡Puta peces de m****! Entonces la única opción que queda ¡CURRE! ¡Run for us! ¡��! Que mierda No sé, pero no fue lindo ¿Y hay saltos triple? Si, hay saltos triple Oh, 3-88 Ah, hicimos el truco de nuevo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lindo. Dora la exploradora. No me había dado cuenta. Entonces, eso significa que salga ese temita ahí. ¿No te habías dado cuenta? O sea... bueno... es que... no, para qué digo nada. No te habías dado cuenta, no importa. Let's go. Let's go. Mundo, cuatro, cayampa. O sea que después del cuatro viene la cayampa. Ay, Dios. O sea, niños, después del cuatro viene la cayampa. Después del dos viene cayampa verde. Después del once viene mierda. Los niños van a reprobar en matemáticas. Ay, toma. Mierda. ¡Mierda! Ahora sí que no nos podemos equivocar. Aquí... Al azar nomás. Sí, mierda. Pero igual agarramos dos. Y dos útiles. Igual yo estaba a punto de tocar dos nomás. No. No sabía. Yeah. Y ahora... ¡Vamos con Wendy! Con Wendy la Koopa. ¡Wendolina! 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 Ay, no sé por qué con ese cometerio me acordé de María Antonieta y su hermanita. María Antonieta y su hermanita. ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda fue eso! ¡No duramos nada! Ay, a ver unos objetos. Venganza. Eso. Ay, Dios. ¿Qué mierda fue eso de verdad? No lo recordaba. No lo recordaba. Yo menos. O sea, yo dije, bueno, esas serán para arriba. Y... No. Choctetas. Choctetas. Ya, hay que esperar a que la... ¡Ah! Podemos haber hecho esto desde el principio. ¡Sí! ¡Al! 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 ¡Clarito! También te entendí. ¡Al! 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 ¡Ya! ¡Basta! Déjame agarrar esa moneda. ¡Ah! Me voy contigo. Me absorbió la mitad del tubo. ¡Ay, Dios! Esto se va a poner feo y... ¡Uy! ¡Al salte la mierda! Yo sobrevivo acá solo. Porque soy pro. ¡Jajaja! No hables como un niño rata. ¿Qué? ¿Yo no, qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale! Mío. ¡Ay! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Y... ¡Santito! ¡Pero vejámano! ¡Ay! 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 ¡Esperad! ¡Soy Naruto! ¡Ay! ¡No! Hice todo lo que podía. Hice todo lo que podía. ¡Yo primero! ¡Ahora es Naruto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sube conmigo porque te voy a enseñar un mundo ideal! ¡No sé cómo chucha! ¡Sigue la canción! ¡Ay mierda! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ahí está. Ahí está. Entramos bien juntitos y apretaditos. Sí. Justito, justito, justito. ¡No! ¡No! Es que eres tonto. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Esa mierda ya nos aplastó una vez! ¡Y no fue lindo! ¡No! ¡Ay! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya! ¡Salto, salto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¿Y ese tubo? A ver. ¿El tubo rosado ese, no? No sé. ¿Por acá? Tampoco. Mmm. No tengo idea. Lo desconozco. Lo desconozco, lo ignoro y porque lo ignoro me da miedo. ¿Cómo los X-Men? ¡Pero me cago! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Interesante. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Para el tubo. Creo que tiene sentido. Espérate. No me digas que encontré. ¡Ay! Encontramos el Warp a un mundo ideal. Bueno. Nos ahorramos la batalla con Wendy, pero no sé a dónde mierda vamos a llegar. ¡A un mundo ideal! ¡Deja de cantar eso! Es que es un... ¿What? ¿What the fuck is going on? ¡Ideal! ¡Cállate! Ah, sí. Era para un Warp. ¿Y a dónde mierda nos lleva? No sé. ¿Qué? La primera vez que jugué al juego no llegué a tantos Warp secretos. Lo malo es que si queremos, después no se puede avanzar. ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! A ver. Entonces, moneda, moneda, moneda. Y mundo 6. Mundo 6. Interesante. Le faltaron putas, pero es muy interesante. Le faltó decir mundo 7 para dejar claro que era el mundo 8. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Este mundo no se ve lindo. No. ¿Y no tiene a Mark Koopa? Bueno, tiene a Mark Koopa. Jajajaja. Eh, ya, ¿por qué no? Y... Ahora, a volver al mundo 3. A volver. A volver. A volver. Que el mundo se va a caer. ¡Ah! No se esperaron esas. Era mundo 4, lo siento. No me digas que tenemos que hacer el castillo de nuevo. Sífilis. Pero a mí hazme grande. Con Milo. No. Uy. Jajaja. Mi luz hace grande. Sí, agrandame para que agarre una flor de hielo. Helada como tu corazón. No, es más frío que mi corazón. Jajajaja. Ok, no. Tú... Aliviará tu alma. Oh, por favor. Yo no tengo alma. Jajajaja. Jajajaja. Puta, este es el culiachito. ¿Acaso esto te parece poco serio? Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Ah, yo sé lo que pasa. ¿Te encantan las cangreburgers? No. Jajajaja. Jajajaja. Espera, calamardo. No puedes comértelas de una vez. Jajajaja. ¿A qué podría pasar? ¿Explotaré? No, irán directo a tus muslos ¿Mis muslos? Y luego explotarás Boom Esa escena terminaron lo mejor Calamardo culiao deforme ¿Cómo todas las putas gorduras se van a los muslos? No sé No hay ninguna chica que se gordo únicamente de muslos ¿La profe Ruby? Bueno, casi ¿Viste? La profe Ruby comía muchos cangreburgers Los de Akuma Tenshi le dieron la receta de la cangreburger Madre mía, estoy haciendo publicidad gratuita De hecho, los de Akuma Tenshi Y su carne de... Y su completo Sonic Que era muy bueno Yo pensé que la carne era azul La carne estaba podrida Por eso era azul Le daba mejor sabor Le daba un toque especial a podrido No, mentira Ay, Dios mío Ese evento del festival estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Ojalá hagan un festigone a 2015 Ojalá que haya otro invitado Como... Como que eso Como que eso Como que eso No, 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 no Aayyyy Estúpidas cajas metálicas Bueno, si hay alguien de Akuma Tenshi nos Aquí noD ¿Por qué dices eso? No tengo idea Llegamos a la mitad, ¿cierto? Sí Bueno, si alguien da Kuma Tenshinos B, saludos para todo el equipo ¿Dudo que alguien da Kuma Tenshinos B? Tal vez Wizz ¿Tal vez Wizz? ¿Arroz? No sé si arroz, miralo Bueno, ahora tenemos 69 vidas Ay, ahora sí tenemos 69 Hagamos un 69 cotito Claro Yo te chupo el sabo y tú me zapas el chupo Tú me zapas el chupo ¡LUIGI! Me fue un culiao narcisista Hice algo bien ¡LUIGI! ¡LUIGI! No sabe decir algo mejor ¡LUIGI! ¡LUIGI! ¿Cuál es la respuesta del universo? ¡LUIGI! ¡LUIGI! ¿Cuánto es 2 más 2? ¡LUIGI! 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 ¿Qué opinas de Mario? ¡LUIGI! Estúpido y no sensual Luigi ¡LUIGI! Ahora, ¿cómo agarramos esa moneda específicamente? Agarrame esta moneda ¡Ay, qué su... ¡Concha tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡NOOOO! ¡Marqué a mí! De acuerdo No busquemos esa moneda O sea, se puede buscar Pero va a ser un poco complejo ¡Esperate! ¡Ya sé cómo! ¡Listo! Estuve a punto de pensar en eso Ahora intenta ¡Puta! 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 ¡Qué! Ahora hay que intentar No perder el power up ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En el puto! ¡Ugh! Casi haces que me caiga el vacío infinito ¡Ya, toma! ¡Cómete la gallampa! ¡Listo! Tenemos 69 vidas El 69 nos busca Sí ¡Ay, Dios! Nos requiere ¡Qué riquísimo! Pero qué exquisito Pero qué riquísimo Pero qué riquísimo De acuerdo Esa no es la mejor forma de ¡Ay! Eso Este, también De hecho Uno de los alumnos más codiciados de Joey Wheeler Era riquísimo Riquísimo Esa hueá que tiene de rico Que era riquísimo Oye, pero qué riquísimo Era rico por el nombre Pero no importa que sea rico el nombre Es rico igual ¿Como Joey Wheeler? ¡Puta! Pero me cago en tu vida ¿Por qué tanto? Me cago en tu vida Me cago en todo lo que se menea Ahí está Yo primero Ya, ahora hay que llegar y Que uno se sacrifique Que el otro se quede a salvo ¡Yo me sacrifico por ti, amigo! No, andate a la mierda Espera, espera, espera Te hubieras vuelto Burbujita ¡Burbuja! Ve, lo logré sin poder máxima Eso es lo mejor de todo O sea que nunca necesitamos este poder culiao ¡Juego de mierda! Era, era ¿Cómo era? Es la esquina, espérate ¿Esquina, esquina, esquina? Sí, esta esquina suena sospechosa Espérate Yo, yo, yo ¡Mario! ¡Gel! ¡Gel Mario! ¡Gel! ¡Gel Mario! ¡Gel Mario! La guardia abólica ¡Gel! ¡Gel Mario! ¡Gel de pelo marca Mario! ¡Ay, pero Gwendolina! ¡Déjame tocarte! ¡Déjame tocarte hasta la concha! Ok, si girara un poquito más lento Si girara un poquito más lento La economía estaría bien ¡Tonto el sapo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah, baby! Ya no somos 69 No, somos 68 Casi 68 menos 4 es 64 Todo calza pollo Sí, eso significa que Halloween 3 va a aparecer Significa que bardo que es Illuminati ¡Sí! ¿También viste eso? No Es un video Recontra ultra estúpido De lo que endo Donde un güey dice ¡Pura güey random! Y al final terminó deduciendo Que bardo que es Illuminati ¿What? ¡Ja! ¿A ver qué? ¿Ya? No No hay nada Güey es cagado Ay, niveles de agua ¿Quién fue la mente diabólica que los inventó? El señor Nintendo El señor Nintendo Ese Señor Nintendo Masajiro Sakurai Es como Cuando salió el video de Sakurai No, de Iwata peleando con Reggie Y Scotty me dijo Hoy, ¿viste el video de cuando El señor Nintendo America Está peleando con el señor Nintendo Japón? ¡Ah! ¡Me cago, no! ¡Perdí la flor! Pulpitos de mierda ¡Ah! 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 ¡Oh, yes! Luigi de fuego, biches Ardan en llamas Ardan en las llamas del hueje Arderán en las llamas del hueje Que es mejor que las flamas del infierno No hay peor castigo que eso Alguna vez existió Dios Existió Chuck Norris Pero antes de todo eso El hueje Y se dice que cuando el hueje despierte una vez más de su Letargo De su letargo El mundo como lo conocemos se acabará Ni que fuera Morsat De hecho, este Luigi es el padre de Morsat Todo calza ¡Oh! ¿En serio matas a esa hueja con...? Ya toma, come las vidas Tú necesitas... ¡STARMAN! ¡STARMAN! Y tenemos 74 vidas en total Muy bien Menos 10,64 Todo calza Y sigue calzando Yo quería la canción de Starman Bien Perdí el Starman Y apenas lo hice Morí Canción culé de infinita Sí, weón Las cago Pero deslízate, hombre ¿Para qué? Si somos dos Ayúdame a saltar No Que me ayude, mierda Olvídalo No, soy muy pro Eres muy bonito y gordito Bonitos y gorditos Oye, lo estoy pensando ¿Qué? ¿Qué mierda hay acá? Oh Otro dos ¿Para qué? No sé Supondré que Nintendo cree que los niños de hoy en día son unos retrasados Sí Todos los juegos y series de niños creen que los niños son unos retrasados De hecho Por más que algunos sí lo sean Como Sonic Boom Como Sonic Kaboom Explosión Dios mío Ese juego sí es para retrasados De hecho Y me sorprende que esté tan mal programado O sea Sega Blocks Jugamos el demo en la casa de una amiga Y Dios mío Qué juego más Malo O sea No sé si malo Pero buggeado hasta Uy No más dar Ahí está Ahora hay que tratar de sobrevivir hasta llegar a la meta Juego buggeado hasta el hartazgo O sea Esa era una cuestión que Poco menos Era Superman 64 De hecho Y la cámara Era horrible Espera Tomemos vuelo Espérate Tú ve primero y yo te sigo Ya, ok Ya, vaya Oh Fuck Ay, ¿por qué nunca agarramos vidas? Yes Yay Porque no Porque no llegamos hasta la punta Uy Eso no es rico Ay, mi trasero Una casa embrujada Eso tampoco es rico No Nada Nada tiene ricura ahora Ay, mi enorme Gigantesco trasero está dolorido Mucho rato estando sentado Sí Otra vez Ahora espero no cagarla Somos los peores en esto Madre el señor Qué lástima esta vez no Ha tenido suerte Es que Dios mío Cómo lo hicimos tan mal Bueno Pasas que cosan Por acá De la ventaja Taratatatata Ghostbusters Ay Pero si no Somos Mario y Luigi Y no los Ghostbusters Bueno Luigi es casi uno Yo Yo Aló Yo Y ni siquiera sé que es un Ghostbusters Aló Mucho sé que es el Megabaster Y el Blockbuster Y el Madre espérate Que me sigo un poquito Porque ya me tiré las Las pelotas hinchadas Ya me las tiene como Ya me las tiene cuadradas Ay Dios Hay muchos Boost Hay muchos Boost Hay muchos Boost Hay muchos Boost Que hacen que pierda Yo no pierdo Porque el juego sea difícil Yo pierdo por los Boost Exacto Toma Y crezco dos veces Porque las tengo así de cuadradas Ah de acuerdo Aquí voy a buscar un bloque Ah ya Y ahora Acérdate Creo que ya sé ¿Dónde está el bloque? Eh Tal vez está por acá No No Ahí está Ayúdame Sí Vamos a mirarte Todo este tiempo Ahí está Y si nos lo agarramos ¿Era solo eso? No Ya decía yo Que era muy fácil Para hacer una casa fantasma Ay qué chucha Esa agua nunca se acababa Y hay algo aquí arriba ¡Pum! Con todo el poto Che tu mare Listo Bien Con todo el poto Che tu mare Vengan aquí ratones De mierda Vengan aquí niños ratas Hay que exterminarlos De este universo Sí Ya me parecía Ya decía yo Que no podía haber Un espacio tan grande Así sin más Desde Mario World Eso nos enseñó El juego Sí ¿Y listo? ¿Ah? Parece que no ¿What the fuck? Veate Hay que Eso Y Tíralo Excelente Y ahora hay que Bien Salta Bien ¡YES! ¡Oh yeah! ¡Ugh! Ah Hay otro nivel Pensé que ya íbamos a llegar al castillo No Bueno No todo es color de rosas No todo es como Wendy No todo es como el hueje No todo es como el hueje rosa Del apocalipsis del es más bro Ay Ah Ya decía yo Uno es bueno El otro es mal Pero igual no más me matan ¡YOSHI! ¡YOSHI! ¿Te mataron? No Vuelve por tu YOSHI ¡Ay! ¡Aaah! Me cago en Jesucristo Me cago en el doble Ya ven Ven a buscar al YOSHI ¡YOSHI! ¡YOSHI! Me cago Ahí está Pero me cago en 34 Ahí está Y... ¡Ay Dios! ¡Me cago en todo lo que me da! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se recuerda a estas kayampas! ¡Ay! ¡Pero si son enormes! ¡No te pongas gay! ¡Ay! ¡Pero qué exquisito! ¡Uy! ¡Pami! ¡Putos Lakitus! ¿Y esto de aquí? ¡Ay! ¡Pero esto de aquí qué! ¡Ugh! ¡Ayúdame a saltar! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Y ya estamos a la mitad! ¡Ugh! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Y ah! ¡Estúpido juego! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Cinco y! ¡Bien! ¡Ahí estás! ¡Toma en toda tu puta! ¡Jajaja! 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 ¡Oye! ¡Hay que tomar la nube y llegar a... ¡Puta! ¡Puta! ¿Cómo le tomamos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra! 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 ¡Puta! ¡Ahí está! ¡Ahora cómo lo alcanzas! ¡Alcanzándola vos! ¡Soy choro! ¡Soy tan choro que lo alcanzo! ¡Otra! 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 Hay que matar algún Lakitu para intentarlo! ¡Esperate! ¡Uno que se quede arriba! ¡Ya tú quédate ahí! ¡Quédate arriba! ¡Para matar al Lakitu! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Es usar al Yoshi y a la nube al mismo tiempo? ¡Sí! ¡Yo soy Dios! ¡Soy el hueque! ¡Soy el hueque! ¡Por eso yo soy Dios! ¡Porque controlo todo! ¡Pero me cago en ti! ¿Qué importan las monedas? Lo que me impresionó es que sí, literalmente parecías Dios. Sí. No me faltaba un bigote y ser negro, pero... ¿Como el papa negro? Porque no van a creer que Dios es el señor rubio, blanco y toda la mierda, no. ¡Eres Morgan Freeman! ¡Bueno escúpeme! Puta, ya no fue. ¡Basta! ¡No soy un balón! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me dispares contra el Lakito, weón! ¡Te voy a odiar! Ahí está. ¡Oh! Espera. Espera, 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 espera. Ya, no lo alcanzo. Tienes que ser con Yoshi. No alcance tampoco. Ahí está. ¡Ay, agarrame la vara! ¡YES! ¡Adiós, Yoshi! Que te vaya bien. Deberías seguirnos, puto dinosaurio ingrato. Puto Barney. Ya, aquí nos dan un power-up super sabrosongo, suculento, bien suquis truquis. Bien apetecible. Ya, y es un... ¡STARMAN! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, yo que me esperaba más acción! ¡Mundo! ¡Cuatro castillos! ¡Cuatro castillos! O sea, después del cinco viene el castillo. Así que, niños, recuerden eso para... ¡Ay, cuidado! ¿Qué onda? ¿Ven misil? ¡Ah! Esas cosas las recuerdo con mucho. ¡Ay! ¡Pero dame con eso, papi! ¡Ay! ¡Ya no te pongas puto! ¡No, homo! ¡Absolutamente no, homo! Bueno, sí, un poco. ¡Ay! ¡Pero ya! ¡Ay, slap that bitch! ¡No, no, no! ¡Ay, te dieron duro! ¡Ay, me dieron por partida doble! ¡Pero qué riquísimo! ¡Eso estuvo excesivamente riquichi! ¡Puta! ¡Pero nooo! ¿Por qué me haces esto? ¡Fuego de mierda! ¡Hell! 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 ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ya me arriesgo! ¡Aaah! ¡Me va a violar un negro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y me violó un negro! ¿Cómo se...? Ah, con eso, mirá. Cámaras de cambio. ¡Ugh! Me sale un gallito. Pero, ah... ¿Y hay algo en las esquinas? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que no! ¡Dime que hay algo entre los dos! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué gigante, suculento, hermoso! ¡Ay! ¡Pero dame con esa cosa pinchuya y enorme, Bowser! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Bowser, hazme tuyo, papi! ¡Hazme tuyo, papi! Ya, toma el power off. ¡Espero que no lo pierdas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me voy a perder! ¡STARMAN, PLEASE! A ver, pegamos. Te hagas el mismo bro. ¡Deate lo atentado cojones, tú! ¡La. ¡E景is! ¡Ohy! ¡Con el pelo! ¡Fuck yeah! Agarra Bunu Total Demon! ¡Aí está! Oho! ¿Listo? Oh, eso fue bastante fácil ¿Por qué música tan apocalíptica para esta situación? Cuidado, que viene la verga de Bowser Ay, pero enorme, metálica y gigante, Dios mío Por eso es que Peach se escapa tanto Oye, tiene mucho sentido ¿Tú crees que Peach y Zelda se escapan de... o sea, son raptadas por accidente? Nah, definitivamente no Estamos hablando de un negro y un dinosaurio enorme de lo que estamos hablando Ah, es verdad, estas cosas son rastreadoras, cuidado Y explotan Ahora acarriete Puta madre Sabía Era demasiado obvio No podía ser solo escenografía No puede ser un agujero de ese estilo, solo escenografía Ay, gosh, 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 gosh Ay, Dios Ay, pero... ¡Oh, y de qué larga! Ay, madre del señor, pero qué enorme De acuerdo, esa fue la peor decisión de la vida Enorme, vigorosa y gigante Tu homosexualidad me está preocupando ¡Corre! Hay algo abajo Mierda, espérate, que pase la enorme ¡No, que me atraviese! ¡Eres tan cola! Eres tan cola que harías que Yamcha se sienta orgulloso Oh, oh Fuck Fuck me De acuerdo, ahí el camino está un tantito más despejado, pero sigue dándome mello Ay, jajajajaja ¿Queda el mariacho o qué? Puta No valió la pena ¡Cuidado! Es que tú eres tonto Y por tonto no te revivo Várate Déjame volver ¡Aaah! Bowser me violó Me siento penetrado Y es horrible ¡Se siente feo! Te dieron con una verga más enorme que tu cuerpo Como 4 o 5 veces más Déjame volver porque viene un puto jefe Y el puto jefe es difícil Ya Hell Mario Lo que me preocupa es que somos pequeños Y que El tamaño no es lo que importa Creo Creo ¿Aperte este nivel es con agua? Dime que no Yo creo que te digo que si ¿Cómo se mató a Wendy en esta parte? ¿Estando encima de ella? Creo que si No Entonces hay que esperar a que se salga el agua Mierda Vuelvo enseguida Vamos dale Eso fue sincronizado Vuelve apúrate En eso estoy Y ahora quédate arriba de Wendy Toma Excelente Es tridente Ay no Es que te estoy Mierda mierda ya estoy volviendo Estoy volviendo No ¡Arruvete! ¡Ay! ¡Hell Mario! ¡Hell Mario! Te esquivo No te vas a poner a esquivar en un momento así Sí puedo Ay Dios Tres anillos Anillame este Wendy de mierda La llave para mí Cállate es una llave más grande que tú Y me tapa La llave me está tapando Sí porque tú no tienes protagonismo en estos juegos Esto es New Super Luigi Bro U Cállate No tenemos Wii U y yo y lo sabes No importa Bueno entonces New Super Luigi Bro A Oye What the fuck is this? What the fuck? ¿Qué onda? Creo que queda un nivel más ¿Parece? Va a quedar súper largo este video Como Dalsy Sí Ay Dios Es un Segundo cuatro ancla O sea que después de Castillo viene ancla Eso ni siquiera tiene sentido No sé Uy Creo que he escuchado hartas veces este tema hoy Ay a ti te recuerdo de otros juegos como Super Mario World Cuánto tiempo sin verte Meca Koopa De hecho Y es tan fiel al original Pa 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 Eres la mejor trompeta de la vida, weón ¡Aaah! ¡Me quemo! ¡Ay, me están asando el culo! ¡Wehe! ¡Ayúdame! ¡Hail Wehe! ¡Hail Wehe! ¡Hail Mario! ¡Hail Wehe! ¡Ay Dios! ¡Hail Wehe! Acá hay algo, es muy obvio Pero no sé qué es... ¡Oh! ¡Oh, buena! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Aaah! Me recuerda... No sé si alguna vez has oído de... Este... Una curiosidad en el Half-Life 2 Ya... Que los zombies... Cuando tú los quemas tienen un sonidito como especial Ya... Que parecieran como que gejos simples de zombies Pero si los pones en reversa... Este... Ah, decían... No, acuerdo que decían... ¡Oh no! ¡Hail Wehe! ¡Hail Wehe! Si... Si lo había... Concha madre... Si lo sabía... Así como llanto... Mientras se están quemando... Así que ahí... Los que tengan curiosidad... Busquen ahí... Este... De Half-Life 2... Ahí vean... Este... La... La versión reversa... De los... De los gritos de zombies... De verdad... Al menos a mí... Yo fue como que... ¡Oh! Un grito de zombie cualquiera... Y después... ¡Oh! Dice... Help me... Dice... ¡Hail Mario! ¡Hail Mario! O sea... Que podemos decir... Que Mario... Es una bestia del infierno... Si... ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Es que tú eres tonto! ¡Me cago! Y esto... Como la concha... Tu madre... No debiste haberla llevado... Explotaste conmigo... Espero que mi explosión sea hermosa... ¿Quién era en que decía eso? El... ¿No era Launch Octopus? Ah... Si... Eso lo decía Launch Octopus... En... Mega Man... Maverick Hunter X... Si... Había un Power Up... Yo sabía... Y acá hay que tener cuidado de no morir... Eh... Ay... Se podría hacer una cumbia de este tema... Ay dios... Sería horrible... Sabes que podría haberme hecho burbuja y no lo hice... Si... Si lo sé... ¡Colores! 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 Me cago en... Ya pero... ¿Devuelve? ¿Devuelve para que agarremos... ¡Hail Mario! ¡Hail Mario! Es que lo que pasa... Esto es un nuevo creepypasta de Mario... Cuando ellos están en una burbuja... ¡No es una burbuja de verdad! ¡Ellos están en el infierno! Puta madre... Ya soy imbécil... Cuando Mario y Luigi aparecen en una burbuja... ¡No es una burbuja de verdad! ¡Ellos están en... A pasos del infierno! ¡Cállese Josuidion! Ah... Es con bomba... ¡Ah! ¡No me muero! No quiero esa moneda... Yo si la quiero porque soy... ¡Concha tu madre! ¡Jajaja! ¡Pero! Me hace explotar pronto... ¡Ay! Ahí está... Voy a buscar la puta moneda... Y el fallo... Y fallo... Ve... Soy un pro player... Yo merezco el título del pro player... Ok... Eso no me gusta... ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba y lejos! ¿Soltaste la cajuela? Ah, ahí está... Hola Lucy... ¿Qué mierda? Lo voy por el de la derecha... Lo voy por el de la derecha... ¡Ay mierda! Ah, pero que... ¿Qué chucha? ¿Eso fue fácil? ¡Eso fue demasiado fácil! Como que no valió la pena una etapa tan difícil para eso... No... Fue un gasto de nuestro tiempo... Nosotros somos jugadores profesionales que no nos vamos con tonteras... De hecho... Y llegamos ahora sí de forma legítima al mundo 5... Sí... Ahora sí llegamos de manera correcta... ¡Madre señor! 51 minutos... ¡Ay! Fue mucho... A lo mejor editaría unas partesitas... Creo... ¿Crees? Sí... Bueno gente... Gracias por acompañarnos en la cuarta parte de... New Super Mario Bros Wii... ¡Ah! Estoy cansado... Igual... Fueron muchas grabaciones por el día de hoy... Pero tengo harto que editar... Harto que subir... Y... El público está creciendo... Así que bueno gente... De verdad... Les agradezco de todo corazón el apoyo que están teniendo con el canal... Bueno... Sin nada más que decir... Ya saben... Yo soy Axel... Yo soy Oscar... Y les decimos... Bye bye... Adiós...